Quisiera tener ahorita de tu sentir lo santo Quisiera tener ahorita de tu sentir lo santo Besarte en los labios rojos y morderte la boquita Besarte en los labios rojos y morderte la boquita Conocí a una moza que me ha impresionado, me la nomás De piel, de piel, tan fresa y no sana como florecita recién corta Me prendo enseguida Hoy con esos ojos no vi jamás Y es, y es que la consentida de todos los chicos de la barria Yo la vi cuando pasaba, yo la vi cuando venía Que un mozo la cortejaba y otro más la pretendía Yo la vi cuando pasaba, yo la vi cuando venía Que un mozo la cortejaba y otro más la pretendía Yo siento rabiar de celos al ver que todos la acosan Dame una espera, esa moza, mira que si no me muero Conocí a una moza que me ha impresionado, me la nomás Muchachita de mi encanto, tú, tú me estás volviendo loco Muchachita de mi encanto, tú, tú me estás volviendo loco Ya no duermo, ya no canto ni me enamoro tampoco Ya no duermo, ya no canto ni me enamoro tampoco Conocí a una moza que me ha impresionado, me la nomás De piel, de piel, tan fresa y no sana como florecita recién corta Yo la vi cuando pasaba, yo la vi cuando venía Que un mozo la cortejaba y otro más la pretendía Yo la vi cuando pasaba, yo la vi cuando venía Que un mozo la cortejaba y otro más la pretendía Yo siento rabiar de celos al ver que todos la acosan Dame una espera, esa moza, mira que si no me muero Conocí a una moza que me ha impresionado, me la nomás La obsesión de ser tu dueño, sabe, me está perturbando La obsesión de ser tu dueño, sabe, sabe, me está perturbando De día me estoy pensando y de noche yo por ti sueño De día me estoy pensando y de noche yo por ti sueño Conocí a una moza que me ha impresionado, me la nomás De piel, de piel, tan fresa y no sana como florecita recién corta Me le prendo enseguida Con esos ojos no vi jamás Y es, y es que la consentida de todos los chicos de la barria Yo la vi cuando pasaba, yo la vi cuando venía Que un mozo la cortejaba y otro más la pretendía Yo la vi cuando pasaba, yo la vi cuando venía Que un mozo la cortejaba y otro más la pretendía Yo siento rabiar de celos, tal vez que todos la acosan Dame una espera, esa moza, mira que si no me muero Conocí a una moza que me ha impresionado, me la nomás Dame una espera, esa moza 2 ¿Vwald a ser una corte, esa moza, mira que el saxo ¡Vapple, verde, lake, julio, pros poemas Sí llama glucose, espera, ¿Vale? Y a mi me auto, mira que mi hermano Como la corte,rieron Es decir, la corte, melanchising